La decisión de la Comebol lo había adelantado Pablo Tiburzi, las repercusiones horas después, Pablo. Así es, bueno, Boca va a pelar, ya está identificado quien arrojó el gas pimienta, ya están las imágenes distribuyéndose por todos lados con respecto a cómo sucedieron los hechos a partir de las 22.04 en el entretiempo cuando River salía por la manga para jugar el segundo tiempo de Superclásico. Pero, ¿cómo sigue la cuestión? Más allá de la apelación que va a hacer Boca, por ahí van a alivianar algún tema de la sanción, pero no tiene nada que ver la deportiva, la que no va a jugar, por supuesto, en cuartos de final lo va a hacer River con una victoria 3 a 0 como se determinó y el rival será Cruzeiro. Pero, grandes e importantes declaraciones después de todo esto por parte de los protagonistas. No solo de los futbolistas, porque en River guardan muchísimo silencio, seguramente asesorados legalmente, en Boca tiraron munición gruesa. Los futbolistas, el técnico, el presidente, e inclusive los hinchas son los que menos están en desacuerdo con la sanción. Es algo insólito, diría, inédito, en el fútbol argentino. Mucho más rígida, Pablo. Los hinchas dicen, está bien que lo sancionen, porque eso está mal. Bueno, sin embargo, los protagonistas están tirando munición gruesa, inclusive el presidente de Boca dice que esto es un tema político. Bueno, más allá de todo, Bernie fue muy claro. Dijo que hay que intervenir la AFA porque hay connivencia entre los dirigentes de los clubes. Inclusive, no solo habló de Boca, sino que habló de toda la AFA por completo. Pide que seis meses intervenga para que no esté acéfalo. Bueno, el presidente es Luis Segura. Seguramente dice esta cuestión por los hechos que están ocurriendo. Los últimos momentos que enlutan el fútbol realmente. El fin de semana no hubo fútbol y la repercusión mundial fue muy importante con respecto a la organización del fútbol argentino. Eso es cierto. Bueno, en lo deportivo insistimos, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. River clasificó para los cuartos de final de esta Copa Libertadores de América. Y Boca, que hizo una apuesta muy grande. Ahora, por supuesto que en lo deportivo deberá plantear la cuestión con la punta del torneo, defendiendo allí la cima del torneo de 30, donde es un campeonato largo. Y ha hecho inversiones importantes como para ganar y jugar los dos torneos. Bueno, hablamos de River, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. En un ratito más vamos a escucharlo a Gallardo. Exactamente. En un ratito más vamos a hablar de Gallardo. Por supuesto, hay declaraciones de Gallardo que son bastante esquivas, como decíamos, a todo lo que ocurrió. Es cierto que es muy triste el momento que vive, es cierto que defiende a su plantel, pero me parece que deberían ser un poquito más claros con esta cuestión. ¿Hubo o no ventaja deportiva ante esta situación? El fútbol muere de a poco, ese es el título de la conferencia de prensa de Gallardo de la que vamos a hablar en un ratito nada más.